¿Qué tal? Muy buenas, saludos desde la ciudad Real Madrid y bienvenidos a esta décima jornada de la división de honor de este grupo primero. Nuestro Real Madrid KDTV entrenado por Rubén González se va a medir al Coslada. Vaya partidazo que tenemos por delante, que importa Real Madrid, vamos a conocer los onces. Comenzando por el KDTV, formará en portería Javi Navarro, defensa de cuatro con Rivas y Ferran como pareja de centrales. Diego Aguado por la izquierda y derecha para Melvin como laterales. Peto en el centro del campo, por delante, acompañado en la media punta por Marcos Viega, Carlos Díez, izquierda para José Arevalo, derecha para Gabri, delantero Jorge Martínez. Los tres hombres de arriba, muchísimo gol tiene este equipo. De hecho el KDTV es el máximo goleador de la competición. El Coslada formará con Mario en portería, Albala y David como pareja de centrales. Izquierda para Alex, derecha para Gallo como laterales. Villalba y Rossi en el centro del campo, en la media punta Abraham, izquierda como extremo espejo, derecha para Diego, delantero centro César. César, repasamos como decíamos cómo vienen y nos medimos al cuarto clasificado. Un Coslada que lo está haciendo muy bien, que de hecho tiene ocho partidos. Suma 21 puntos y de... Para Gabri. Hay que encarar. Gabri espera la llegada de sus compañeros. Se mete, se va de uno, se va de otro, saca otra falta. Podría ser tarjera también perfectamente. Pues sí, la verdad que sí. La falta en este caso de Rossi sobre Gabri Valero que se ha hecho daño. Además, con estas temperaturas ya más bajas, vemos jugadores que... Sí, pero aquí vemos que la jugada era muy buena, una falta a favor en principio. Muy bien, otra vez otra estrategia. Vamos a ver, es un poco lejos. Sí, sí, qué bien lo que ha hecho Carlos Díez. La frontal va a buscar el lanzamiento. Dos tiempos otra vez, Mario. La tercera llegada a Clara del Real Madrid. El tercer lanzamiento y la estrategia, ¿eh? A balón parado podemos decir que realmente es donde nace esta jugada. Sí, además Carlos Díez y decidir rápido, la toma de decisiones, muy bien. Mira qué bien, recibe libre de marca Gabri, puede buscar el lanzamiento. Al final se escora esos penaltis. Esos penaltis y así lo cree también el colegiado, ¿no? ¿Le va a sacar tarjeta esto? No, 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 por favor. No me digas. Puede ser que no lo pites, pero no porque se tire, hay contacto. No me digas, amarilla para Gabri. Bueno, esto quiero verlo. No, no, no hay contacto, hombre. Porque otra cosa es que a lo mejor nosotros no hayamos visto el penalti. Para mí el penalti, al final, toma el camino del medio, ¿no? El regate, le gana posición, mete la pierna y contacto y luego cae. Yo no sé, ¿y qué no? Yo veo penalti. Controla Jorge, se da la vuelta, le van a hacer falta. Puede poner el pase, vamos a ver si llega el envío para Carlos Díez. La controla con el muslo, vuelve rápidamente el Coslada. El balance defensivo, bueno, qué bien se ha marchado Carlos Díez. Puede buscar el lanzamiento, será córner. Vaya acción de Carlos Díez, le llegó el balón, le vinieron la acción. Sacó el peligro y cohereó este córner favorable al KDTV. Uy, qué bien se la lleva, ¿eh? Lo que pasa es que ellos repliegan. En el primero se ha tenido por momentos el balón, en estas dos partes nada. Uy, qué pase de Carlos Díez ahí, la concha, la pichuca, el golazo. Gol. Gol. Golazo de Paulo Iago que ha salido otra vez con sus compañeros del KDTV para marcar un golazo como la pincha. El jugador del Real Madrid, vaya pase de Carlos Díez. Cómo se le ha metido filtradita, vaya pase templadito y cómo la pincha, cómo lo hace de maravilla. Ahí y por debajo de las piernas lo hace aposta, lo hace premeditado. Paulo Iago marca un golazo. Qué gol tan importante justo cuando estabas hablando, Quique, de ese bajón físico. El delantero ha aprovechado el espacio que ha dejado Paulo Iago. Balón fantástico. Creo que Álex, el jugador número 14, se queda un poquito rezagado de la línea defensiva al ser un lateral. A echar hacia atrás, tira la bicicleta, se vuelve a dar la vuelta delante de Rossi. El pase para Jorge, intenta controlar Jorge dentro del área. Se busca el hueco para el lanzamiento. Sigue Jorge, qué recorte de Jorge, puede marcar un golazo. Salió Mario. Vaya jugada de Jorge, prácticamente se le ha creado el solo de la nada. El cambio de trato que ha hecho Rubén González y Máquio López, que lo han visto muy bien, han modificado su manera de jugar, la colocación de los jugadores. Cuerpo midiéndose a Abraham. Puede ser una buena jugada. Paulo Iago, jugador con muchísima baja. Vaya pase para Jorge. Vamos, Jorge, puede encarar. Jorge se le ha hecho el balón hacia adelante y desde luego salió como una exhalación David. Aquí los controles o la defensa del Corlada se reaza bien. Tiene mucha ventaja, lo hace bien índose hacia adentro para finalizar, pero está cayendo a favor del KETB del Real Madrid, pero también porque es el que más lo está intentando, lógicamente. Marcos Viega, sí, sí, Marcos Viega. El tobillo. En la caída se ha podido hacer mucho daño, Viega. Tobillo, la mano va a dar parte interna de la rodilla, cuidado. Vamos a ver, porque la caída de Marcos Viega no me ha gustado nada y el grito del jugador del Real Madrid, menos aún. Y el colegiado, la verdad, que ahí está acertado, diciendo, yo lo que quiero ver es cómo está. Y por eso lo he parado. Yo oigo un grito y lo que... Perrán con Beto, un poquito más rota. Quizá la defensa del Corlada, por lo menos en el centro del campo. Qué bien, Liberto, cómo se marcha. El pase es para Beto. Pero se le queda el balón en largo. El lanzamiento se marchó. Desviado por poco ese lanzamiento al final. Aquí se le va largo, sí. Esto podía haber controlado. Lanzamiento es de Ferran. Uy, qué pase, uy, qué pase para Paulo Llego, Paulo Llego. El despeje de Mario. La intenta coger Beto. La jugada invalidada. La impalidada, vaya pase de Humanes. Uf, el control, el menos lo va a tocar al defensa. Era Liberto, el jugador que ha intentado eso. Sí, la toca David. Liberto se ha hecho el tiempo por molestia de jugadores que... Que estaban caídos y yo creo que va a dar tres. Entra Jorge, que está siendo desde luego... Luchando y luchando y luchando. Intenta ese autopase, llevar el balón, va a salir. Bueno, bueno, cómo se queda el balón. Gol, gol, gol del Real Madrid. Ese balón suelto, cómo se abrazan a Máquel López. Vaya imagen tan bonita. Vaya momentazo en el que vuelve el jugador del Real Madrid. Mira la acción, mira la acción. Bueno, esto es Jorge. Jorge aprieta, aprieta, aprieta. Y el que va a marcar al final es Liberto, que está atentísimo. Sí, 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 sí. Atentísimo. Corre detrás de él, Paulo Ollago. Y Liberto celebra, porque ha estado atentísimo. Se va por Máquel, sí. Bueno, pues sí, sí. La debió decir Máquel López. Impresiona o algo. Qué imagen, qué bonita esta imagen. Todo el equipo, el cadete ve abrazado a Ostrador. Ostrador, un gol que hay que dárselo en gran parte a Jorge por la pelea. Y me ha gustado la celebración. Te digo por qué. Porque Máquel López es encargado de la estrategia. En estas edades, la estrategia... Espera, espera, que incluso puede venir otro. Que puede venir otro. Que está este equipo ahora en racha. Paulo Ollago no consigue avanzar. Y ahora sí te dejo esa reflexión. Quique, que lo merece este partilazo. Yo creo que la estrategia en estas edades es algo que se trabaja mucho. Pero que puede parecer que un jugador vaya a celebrar con la efusividad con la que lo ha hecho Liberto. Ese gol con Máquel López. Bueno, quizás es el segundo entrenador, más cercano a los jugadores. Encargado de esa estrategia. Demuestra que este equipo es una piña, ¿no? Tanto jugadores como cuerpo técnico. Y eso de cara a afrontar la temporada es muy importante. Así que me alegro por esta imagen. Y creo que un partido del cadete del Real Madrid. Y las modificaciones en el descanso creo que han sido claves para ganar y llevar sus otros puntos. Pues esa imagen que se nos queda a la retina. El abrazo de Liberto con Máquel López. Acompañado de todos sus compañeros. El Real Madrid suma los tres puntos en este partido frente al Coslada. Le arrebata la posición. Y además el cadete B que se pone tercer clasificado con 22 puntos. A solo cuatro el Atlético de Madrid y a solo uno del Móstoles. Nosotros lo dejamos aquí pero va a continuar el mejor fútbol de cantera. El fútbol de la fábrica a continuación. Con Getafe Juvenil B aquí en Real Madrid Televisión.